Ahora la vía que conduce hacia el corregimiento de la fortuna es más cómoda para su tránsito. La Agencia Nacional de Infraestructura, junto a Limbías por parte de la concesionaria autopista del Magdalena Medio, lograron los trabajos de pavimentación sobre el sector del puente ubicado en la doble calzada de la ruta del Cacao. Gracias a Dios, ahí lo van a pavimentar todo. Es que nada que le encontraron doliente a eso y bueno, gracias a Dios, lo están arreglando. ¿El puente? Vamos a ver más adelante, pero no, eso estaba poniendo en riesgo el puente, sí señora. Bueno, oye, contento porque a la final la AMI y el Limbías le encontramos doliente a este tema aquí del puente porque se encontraba ya muy feo, ahí han habido accidentes. En este tramo la accidentalidad se reflejaba a diario por las malas condiciones en la vía. Ahora sus habitantes celebran el avance obtenido luego de varias denuncias y gestiones que lograron hacer para que la realidad de una vía en óptimas condiciones la tuviera esta comunidad rural. Queremos dar las gracias a cada una de las personas que nos ayudaron para que de una u otra manera se diera a conocer este fallo acá sobre el puente de Buenavista, como fue enlace televisión, creo que Vanguardia. Y al final de tantos reportajes, el Limbías junto con la AMI toman la decisión por medio de la concesionaria Gran Vía del Magdalena Medio de hacer la reparación. Como habitantes del sector estamos muy contentos porque ya habían ocurrido hasta accidentes en este sector por el mal estado del puente. Los conductores que transiten por esta vía ahora serán los máximos beneficiarios, dado los trabajos de pavimentación que siguen realizándose en el corregimiento La Fortuna.